Yo practicaba gimnasia, pero mi hermano de cierto judo era más difícil. Decidí probar para demostrar lo contrario y me enamoré de este deporte. Soy una persona que cuando me enfoco en algo, lo doy el 110% hasta que lo robo. Llegar hasta aquí fue un bien fin de retos. Ganar esta medalla no es solo un obra personal. Es una prueba de que con dedicación cualquier sueño puede hacerse realidad.